A nivel nacional se han conocido mensajes de solidaridad, tristeza e impotencia por las condiciones en que perdió la vida el bachiller. Dilan Cruz estuvo internado durante dos días en el Hospital San Ignacio, la capital del país, luego del impacto que recibió en la cabeza por parte de un funcionario del Escuadrón Móvil Antidisturbios ESMAD. Luego del impacto que recibió en la cabeza por parte de un funcionario del Escuadrón Móvil Antidisturbios ESMAD. Su estado de salud fue crítico desde el mismo instante. El joven había terminado clases dos días antes de la agresión. Estudiaron en el Colegio Ricaurte y de no haber sido por la lesión que sufrió, se habría graduado como bachiller el lunes 25 de noviembre. A la ceremonia asistieron su hermana y abuelos. Ella hizo un llamado a todos los colombianos para que no respondieran con agresión ante la situación. Unas horas más tarde, el joven falleció. Frente al deceso, el presidente Iván Duque Márquez se pronunció. Lamentamos profundamente la muerte del joven Dilan Cruz. Expresamos nuestras sinceras condolencias a su mamá, su abuelo y sus dos hermanas. Reitero mi solidaridad con esta familia. Un mensaje similar envió el procurador Fernando Carrillo, quien hizo un llamado a la calma para que no se presenten más actos violentos. Tras conocerse la muerte de Dilan Cruz, han surgido manifestaciones a nivel nacional.